Tomás Buey dijo que Marco hace un gol cada cinco años, entonces ya no dije nada, y en el partido de vuelta en el Jalisco, con el Jalisco lleno, imagínate, pues me salió como con Barcelona, como que otro, otra entrevista de Mario Bros, y en 35 minutos o 36 minutos del primer tiempo ya habían metido tres goles. Ah.